Acabo de grabar el video, está listo, incluso yo voy a decir algo aquí al principio Y luego van a escuchar otras cosas durante el video que no tenía claro más o menos lo que iba a estar saliendo Y es que Vigilante, le acabo de preguntar de forma directa en el Discord y me acaba de contestar No puedo colocarles una captura de pantalla porque lo escribió en el chat privado que tenemos los creadores de contenido con Kefir Pero me acaba de colocar y creo que va a ser el título de este video Lo update ya salió, pero me dice, el evento de aniversario va a estar arrancando el 26 de mayo El 26 de mayo yo creo que vendría siendo para mañana miércoles en la noche ¿Ok? Repito, mañana miércoles en la noche Que eso realmente, porque recuerden que Kefir es una empresa rusa Debería ser mañana en la noche, que en Rusia ya es mayo 26 O sea, mañana 25, que ya es mayo 26 Creo que vendría siendo de esta manera, pero por lo menos ahorita Cuando salió el update hoy, todavía no Hay que esperar mínimo a mañana en la noche Y tal vez al jueves Pues se suponía que el update llegaba mañana miércoles con el pase de temporada Pero se adelantó un día, así que bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a un nuevo video En fin, fabuloso Tenemos ya entonces la actualización número 1.19 Y hoy es martes, mañana miércoles sale el nuevo pase de temporada Así que está saliendo todo prácticamente al mismo tiempo Como les había comentado el día de ayer Vámonos para acá y muchas gracias a todos por estar acá Muy bienvenidos al canal porque vamos a estar subiendo mucho contenido Incluso por este mes tengo un video de Damos Zombie listo Que probablemente monte entre hoy y mañana Festival de Alto al Fuego El páramo cumple 5 años en honor de este aniversario Superviviente celebra el Festival de Alto al Fuego Que recibe ese nombre por un motivo Van a acudir las facciones que ya conoces Los saqueadores, motoneros y Genesis Ninguno de los grupos quiere luchar así que han declarado un Alto al Fuego Durante la celebración, sin embargo La apuesta en práctica no es tan sencilla En cualquier caso, el festival promete mucha diversión Así que monta en tu moto y ven a comprobar Seguimos hasta el cruce Hablando de las facciones y del Alto al Fuego En la ubicación del paso hay algo que puede provocar que se viole el acuerdo Ha encontrado un maravilloso autobús blindado en mitad del cañón Y puede aunque funcione Como es obvio, cada banda quiere hacerse con él Pos apocalipsis junto con habilidades Esta institución trae algo totalmente nuevo Se trata de un conjunto que se puede mejorar con objetos especiales Entonces tenemos una nueva zona en donde vamos a ir Tenemos un Alto al Fuego Y aquí vamos a estar celebrando lo que es el quinto aniversario Tenemos un misterioso autobús blindado que todavía funciona Y las facciones van a querer hacerse con él Y tenemos el tema de los conjuntos Que al final, saben los conjuntos que les he mostrado en videos anteriores Se trata de un conjunto que se puede mejorar con objetos especiales Entonces va a ser como que algo diferente a los que ya conocemos Si lo mejoras al máximo se activará una habilidad Ojito No va a ser un helicóptero portátil que sale de gorra Pero nos lo plantearemos La temporada 23 que arranca entonces mañana en la noche Los cumpleaños son solo una vez al año Mientras que la temporada sigue una planificación Que es lo mejor Aparte del resto de actividad La temporada 23 tiene dos nuevos eventos más No te los pierdas Entonces tenemos Esto Esto El nuevo conjunto Y dos eventos nuevos Que van a estar cayendo más adelante La temporada 23 arranca mañana en la noche Y más adelante Mientras vaya transcurriendo Lo vamos a tener Y por último regalo de Marcy El 25 de mayo Que es nuestro cumpleaños Es decir Para mañana Supuestamente Hoy es 24 O tal vez esta noche No lo sé Ya saben En el reviso de los salidores Y todo ello Encontramos un regalo de Tubusom Se trata ahora de Algo único Basado en el diseño De nuestros jugadores Marcy Y que hemos creado Especialmente para los supervivientes Perfecto Vamos a entrar entonces Entonces Ya la actualización está lista Pero yo sabía que no estaba demasiado equivocado Ayer yo monté un video Diciendo de que el update Y el pase de temporada Iba a salir al mismo tiempo Esa es la información Que estaba manejando yo Mañana miércoles O por lo menos Hoy Martes en la noche Porque como les digo Siempre estoy un poquito confundido Entre Si es Por ejemplo Hoy en la noche Que vendría siendo ya en Rusia Recuerden que Es una empresa rusa Que ya vendría siendo de Rusia Miércoles O si va a ser mañana miércoles Pero sea como sea El hecho es de que El pase de temporada Se termina mañana en la noche Queda todavía un día y medio Al momento de montar este video Y bueno Yo tenía entendido Que ambas cosas Salían al mismo tiempo Por eso me levanté hoy Y vi el Discord Y dije ¡Mierda! Se dio un update! ¿Qué es esto? Pero ahora estoy entendiendo Ya podemos actualizar el juego Y vieron ahí Que aparece entonces Como que el parche De las notas En donde podemos ver Exactamente Que es lo que van a estar introduciendo Pero Nada está disponible todavía Vamos a tener que esperar Un poquito más Cuando venimos para acá Verán que todavía queda Un día con 9 horas De el paso actual Y cuando vamos al calendario Dice miércoles ¿Ok? Podemos echarle un vistazo A las cosas nuevas Por ejemplo Aquí ha atravesado 25 de mayo Que es el aniversario Realmente del juego Pese al alto El fuego Declarado durante el festival Las facciones de los páramos Siguen siendo hostiles Unas con otras Esta vez El elemento de la discordia Es un vehículo de combate Que alguien ha regalado Ha dejado En mitad del paso Que eso era parte De lo que nos decían allí El parche ¿No? De resto Bueno Queda el verco naufragado Para ir una última vez La palestra Le quedan un par de días Y De resto Van a ser Tres cositas Recicladas Ahora También Si vamos para acá Ojito con esto Porque Al irnos para los conjuntos Ya podemos observar Déjame irme para acá Yo tengo todos los conjuntos Menos El de Genesis Este se saca en el laboratorio Que todavía no lo tengo Este Se puede encontrar Entre las recompensas De calendario De eventos ¿Ok? Va a ser uno de los nuevos Y bueno Se ve como Que tiene unos lentes Unos shorts Pero vean el último Y vean que tiene Tres niveles Y si Era como Teníamos pensado Cuando vimos Esos videos Promocionales Llevamos más o menos Como que una idea Vamos a poder Como que Evolucionarlo La recompensa Del evento Atravesado Que acabamos de ver Ahorita en el calendario Tiene varias opciones De estilo El estilo Leyenda Del páramo También tiene Una característica Única Entonces Ahí En ese evento Que arranca Mañana Miércoles 25 Va a tener Esto Y lo vamos A poder Evolucionar ¿Ok? Más o menos Ahí se ve Que aquí está Básico Luego tiene Como que Más protección En los brazos Sombreras Y el último Aparte de tener Un hombrero Un poquito más Llamativa Y en los pies También se ve Que tiene Más protección Con relación A los dos primeros El enemigo Que te ataque Con golpes Cuerpo a cuerpo Recibe Dos puntos De daño Por cada Objeto De protección Dañado Que tenga Menos de 25% De vulnerabilidad Entonces Por primera vez Vamos a tener Conjuntos Este va a ser El inicio De tener Conjuntos Que nos van a dar Algún tipo de habilidad Obviamente Ese es el primero Y obviamente De cara al futuro Que en fin Va a estar colocando Otros diferentes Ese está muy genial Cuando Nuestra ropa Le quede Menos de 25% De una habilidad Que esté ya Ahí cerca De destruirse Se va a activar Esta habilidad Y ojalá Que en el futuro Coloquen entonces Otros conjuntos Con habilidades Interesantes Y tengamos que Decidir Cuando nos Llamar la atención Esto Es algo Totalmente Nuevo Y fresco Dentro del juego Y hacía Mucha falta Entonces Ya vieron allí Dos nuevos eventos Para más adelante Cuando se ve El pase de temporada Ese evento Con ese nuevo conjunto Con una nueva habilidad Una zona Festiva Donde Van a estar Todas las acciones No nos podemos hacer daño Y otras tantas cositas Pase de temporada Nuevo Que arranca mañana Vamos a ver su contenido Y de paso De paso Recuerden que Aparte de todo Este contenido nuevo Vamos a seguir teniendo De manera Reciclada En el calendario Todas las cositas Que van a estar saliendo Una y otra vez La verdad es que Estoy demasiado contento Estoy bastante Hipeado Sobre todo Porque soy un creador De contenido Que tengo Cinco años Subiendo Este juego Con más de 2500 videos En mi canal Y cumplo Cinco años Jugando la primera Semana de junio Y como creador La segunda semana De junio Bueno familia Esto hoy ha sido todo Por ahora No hay más nada Que mostrar Cuando saque entonces El nuevo contenido O algo interesante Esta noche O mañana Se los traeré En un video También por ahí Tengo un video De Dammuzombia Listo Preparadito Porque pensé Que hoy no iba a salir Nada de las de Y le iba a subir Al día de hoy Pero entonces Lo dejo para esta noche En caso de que no salga Nada de las de O para mañana En la mañana Tuvéis un montonazo Y nos vemos en la próxima Chao chao Chau Chau